hablemos de lo de amaya montero porque yo lo vi lo vi lo típico que te salta porque sí que es verdad que ha sido bastante viral para la gente no lo sepa amaya montero publicó dos veces que es lo que me extraño a mí porque le fui a mirar su instagram digo esto lo ha publicado ella o alguien se lo ha publicado no no estaba en su instagram y publicó dos veces porque el algoritmo te lo peta esta foto vale vamos a ver yo os pregunto primero os habéis enterado algo más del tema porque yo no yo no 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 me he enterado de mucho más allá de la foto y que ya está creo que es antes hizo como un vídeo una publicación donde cantaba que estaba como en el suelo y estoy hace como un playback de una canción que creo que va a sacar tú jorge te has enterado algo más alguna novedad de última hora del tema lo otro que también dicen es que eso que en el vídeo que subió en comentarios decía como que estaban mal en esta en esta foto alguien alguien le pregunta estás bien y le responde estoy destruida vale eso no sabía yo o sea si alguien le preguntó y ella mismo le dijo desde su punto todo bien y dijo destruida y es una imagen que choca mucho con su perfil que siempre es un perfil muy de color de rosa por así decirlo muy muy bonito muy no sé qué hombre ella ha sido un poco o sea a nivel de lo que se ha hablado un poco nuestra business peers inestable una persona pues sí que ha tenido no no para mí no son ni polémicas porque al final era como mostrar la condición humana de una persona famosa pero bueno salió un poco borrachilla en una gala de premios bueno pero decían que no sé en este último año tiene mucho cariño realmente perdona es que amaya es la cantante de posiblemente uno de los dos mejores discos en español de la historia de la música española que es el viaje de copper pot no sé ni de qué me estás hablando de la oreja de van gogh antes hablábamos si ahora mismo eres sérico si bueno es mi favorito si hablamos de él antes pues la oreja hace 15 años salió salió el disco del viaje de copper pot buscar una chica que cantase como ella y lo hace y poco como bayoneta y ese disco es increíble para ti es una buena artista bueno dentro de lo suyo creo que es buena no tiene nada que ver con vosotros con esos de heavy metal iron mayden eso no tiene nada o sea ella canta no conoces algo más de iron mayden conoces algo más de bueno iron mayden led zeppelin no y motley crew ah mira pues sí claro bueno porque lo primero porque salva choca esta imagen porque una persona cuántos años debe tener amaya montero quizás 50 y algo claro cuidado con las edades y tu percepción cuidado con las edades y tu percepción salva porque choca que salga así muy al natural evidentemente una foto tan de cerca de una persona vamos a poner de entre 40 y 60 que seguramente tiene 50 o 45 42 a 38 es evidente que si no estás maquillado y más las mujeres que cuidan mucho el maquillaje y tal no vas a salir tremenda porque choca esto porque porque no estamos acostumbrados a que las redes sociales haya la realidad cuál dirías que es el problema pero o sea yo creo que esta foto choca porque incluso no es la típica foto de no filter sabes no sabes fotos la hipocresía has hecho 100 fotos para que salga la no filter bien o sea realmente no sé yo creo que yo entiendo que la gente que la sigue le transmita algo de preocupación porque es una foto que contrasta mucho con lo que se acostumbra a ver en su en sus redes sociales o en los mensajes que pone y tal y supongo que lo que decías tú también antes no también se prejuzga como es una persona que a veces se le ha visto con temas de inestabilidad y tal dice hostia qué le pasa porque sube esto dos veces porque ahora sube esta foto así tal pero la cosa es una foto al natural y la otra una foto que sí yo creo que ella sabe que no sale bien y la gente ya va más allá y no y fíjate incluso la expresión es grave sí que puedes hacer una foto al natural y salir feo fea pero bueno estás sonriendo claro es una foto que lo que transmite de primeras no yo creo que no es alegría lo que decía antes del contexto que choca que amaya suba esto así y que puede indicar que algo no va bien y que la suba dos fotos hay dos fotos dos veces que es es raro es curioso es extraño tú qué piensas jorge tú crees que tiene algún problema si es una llamada de atención esto puede ser pues seguro si no porque la sube no igual es una pilla de ayuda o algo porque alguna de las veces estas que se comentaba que se iba borracha 46 años tiene más o menos como hemos dicho si salva a lo mejor tienes que empezar a mirarte un poquito el baremo tienes razón síndrome de peter pano mejor porque aquí hay unos cuantos que no pero si tiene 27 pues cuántos años salva tú te ves yo no te miras al espejo que ves yo creo que desde los 32 33 no he cambiado un poco más de canas pero si me pongo el just form en ese ya está sí 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 no eso tenemos suerte sí en eso la varita la varita mágica nos ha dado y estamos ahí rascando un poco de tampoco bueno si no ahora crees que o sea crees que te que estamos sobrevalorando esto ahora el que nuestra juventud física no sobrevalorando no pero por dentro por dentro los años pasan exacto los años pasan bueno pues la maya jorge sino que alguna de estas veces que había salido decían que si va borracha o tal con algún tema también decían que podía ir de antidepresivos y que estuviera en un tratamiento ya psiquiátrico que ya se rumorea que tiene problemas mentales desde hace un punto es igual pues esto es como si es que obviamente tiene un problema y necesita ayuda y bueno es una manera de llamar la atención no lo digo en un mal sentido yo veo mucha gente en redes que cuenta su vida tío que cuenta su vida de que hoy no hace falta hoy he tenido un día de mierda ha sido fatal porque no sé cuántos estoy triste de no sé qué pero a mí si esto realmente es una llamada atención a mí sinceramente me dan un poco de preocupación y me da un poco de pena es un mix de ambos sentimientos porque si una persona como ella conocida entiendo que con cierta soltura económica necesita ir a redes sociales a gente que no la conoce de nada que nos que le importa en el fondo una mierda si mañana se muere lo que será será noticia para charlar no porque hay importancia o muy poca gente la tendrá así que no ir amigos familiares eso lo que me puede indicar es que quizás incluso a nivel del subcírculo más íntimo no se siente respaldada porque si tú vas a lo exterior es que seguramente lo interior no te acaba de llenar ellos y eso es un putadón para gente que tenga este tipo de problemas unas cosas básicas de personas que tienen problemas de salud mental y las que más ayudan es que tengas gente que te comprenda y te asista cerca que no te va a curar porque esto no funciona así pero que al menos te escuche que te aconseje y que te ahí y que sea un hombro donde tú te puedas apoyar no porque curar es otro tema lleva más para largo y hay más elementos pero que esta petición de ayuda si es que lo acaba siendo no es un troleo no es una forma de promocionarse etcétera tiene mala pinta que no sea una indirecta para alguien que yo que sé y si no le quedó clara una vez lo hace otra para oye va para para ti no lo sé no lo sé pero bueno es una chica que yo las pocas veces que la he visto que realmente no sé si el viaje de willy fox o como sea no la no lo tengo muy no tengo muy ido siempre que la he visto me ha caído muy bien me parece una chica muy auténtica y un poco juguete roto porque ella misma transmite un poco esa esa sensación y es una pena pero me ha dado me ha dado el feeling una chica agradable sí de muy buena onda no o sea que le deseamos lo mejor de lo mejor y que si tiene algún problema que ojalá que no y esto sea al final alguna especie de broma o algo pues si no es así que me encuentra ayuda es siempre si tienes algún problema no vayas a redes sino profesionales claro o ni que sea a gente que tengas que tengas cercana se viraliza salva sí muy buen consejo no salva te ha salido ahora la bondad verdad no porque eso yo lo he pensado con alguna gente alguna vez sabes que decía oye ya ya la sobreexposición en redes es un problema con alguien que oye si te tienes algún problema los solucionan los médicos no claro no no las redes sociales tú lo has vivido de cerca sí pero tampoco tampoco no es el momento no yo creo que no a lo mejor de aquí un rato o si viene al ver un día y nos animamos no Она es un problema con alguien que dice que no es el momento con alguien que dice que no salva